Senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia firmaron un contrato con el cual se busca cambiar el esquema de seguridad y esto incluirá adquirir más camionetas de las 366 que ya poseen para un total de 394 vehículos. Esta información se dio a conocer por medio de un contrato y detalla que este incluye carros blindados, seguridad con escolta por un valor de 46.260 millones de pesos que saldrían del bolsillo de todos los colombianos. También se plantea otro costo adicional, el cual sería un seguro de vida por un costo de 450 millones de pesos, justificando que es obligación del Senado de la República como entidad del Estado, incluyendo el suicidio, homicidio, guerra y terrorismo y también comprende al grupo asegurado. Según las cláusulas del respectivo contrato.